La menor con iniciales YMEM de 16 años de edad fue localizada en Becanchén, municipio de Tekash, por agentes de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública ante la supuesta desaparición del adolescente desde el pasado domingo 18, cuando según se dijo que iría de compras al centro de Tekash, se emitió una alerta a Amber, se encuentra bien. Los agentes investigadores de la CCP la hallaron en Becanchén, en el domicilio de Abraham Israel GG, de 28 años de edad. La menor fue entregada a sus padres. El caso fue turnado al Ministerio Público para las diligencias de ley.